No estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo su nombre Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir De educarte para mí por religión En tus besos yo encontraba Y el calor que vivía en mí El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otro igual que Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida vamos a curar Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte ¡Gracias! 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 Gracias.